hola qué tal amigos de youtube hoy les traigo el hard reset de este alcatel pop s3 como lo pueden ver vamos al modelo a escaparlo se ven aquí el modelo no sé si se puede apreciar bien es un 5050 a voy a encenderlo para que ustedes aprecien bien el modelo observen alcatel guantos pop s3 y como verán va a pedir ahorita el patrón para poder entrar entonces vamos a hacer el hard reset para poder accesar al equipo entonces sería de la siguiente manera apagamos nuestro equipo retiramos la batería por cinco segundos estamos nuevamente y vamos a hacer la siguiente combinación de botones vamos a presionar volumen más y la tecla encendido por unos segundos soltamos power apenas encienda y dejamos volumen más presionado y nos va a aparecer este menú aquí vamos a seleccionar nuestro idioma de preferencia la verdad pues lo voy a dejar en inglés y ingresamos al menú recovery que ya todos conocen ahora bajamos con volumen menos hasta donde dice hasta donde dice whip data factory reset y seleccionamos con power y ahora bajamos con volumen menos hasta donde dice yes y seleccionamos con power esperamos a que se haga el formateo de los datos esperamos a que se haga el formateo de los datos esto para tener una mejor limpieza del equipo y seleccionamos con power ahora finalmente en la primera opción que vemos resaltada seleccionamos con power para reiniciar nuestro equipo ahora esperamos a que encienda y nuestro equipo ya no debería pedir el código de patrón y debería quedar completamente restaurado a su modo de fábrica recuerden antes de hacer este proceso y tener la batería al menos con el 50 por ciento de la carga no olviden darle like al vídeo y suscribirse para que sepan al día con las últimas los últimos hard reset que que vayan saliendo en esta parte debemos tener un poco de paciencia ya que a veces suele demorarse un poco así que no se desesperen simplemente esperamos a que encienda no ayer no ayer no ayer no ayer Y ya está. 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 Y ya está.